Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 4 del programación 101, donde veremos un tipo de datos nuevo y probablemente el tipo de datos más importante para todo lo que es el desarrollo y la programación. Es muy importante conocer ese tipo de datos. Los que hemos visto en los anteriores capítulos también son importantes, pero este tiene muchas cosas especiales que veis viendo según vayáis aprendiendo a programar. Estamos hablando de nada más y de nada menos que el tipo de datos BULL y de los operadores lógicos, que es algo muy a tener en cuenta y que tenéis que aprender muy bien. Este tipo de datos solamente puede contener dos valores, el valor true o el valor false. Os puede pasar que os parezca un tipo de datos poco útil, ¿no? Porque por ejemplo, el tipo de datos entero puede contener pues cientos y miles de valores y este solamente puede tener dos, uno, cero, verdadero, falso, ¿no? Bueno, la realidad es que el tipo de datos BULL es el tipo de datos que vamos a usar para hacer toda la lógica de nuestras aplicaciones. Así que el hecho de que exista fundamenta lo importante que es. Con este tipo de datos vamos a decidir qué hace el ordenador por nosotros, ¿de acuerdo? Así que tenemos que entenderlo muy bien y me gustaría que prestarais mucha atención. Lo primero de todo, como siempre, creamos un nuevo proyecto. Como siempre, evidentemente, no vamos a cambiar en todo el curso una aplicación de consola de NetFramework. Lo voy a llamar booleano, por ejemplo, y aceptamos para tener nuestro proyecto listo para trabajar para este curso número 4 de programación 101. Bueno, ¿qué cosas importantes tenéis que saber de los booleanos? Deciros que los booleanos son los tipos de datos que se utilizan para llevar la lógica de la aplicación. Su palabra clave, ¿cuál es? Su palabra clave es BULL, igual que en los enteros era INT o en los STRINGS era STRING, en los FLOOTS, FLOOTS y en los DOUBLE DOUBLE, lo cual, pues, me estoy refiriendo a ellos por sus palabras clave. En los booleanos es BULL, ¿de acuerdo? Esta palabra clave BULL va a ser la que nos va a permitir trabajar con el tipo de datos, va a ser la que nos va a permitir declarar una variable. Bien, ¿cómo declaramos una variable booleana? Lo hacemos exactamente igual que cualquier otra variable de cualquier otro tipo. Simplemente escribimos BULL y el nombre de la variable, voy a poner, por ejemplo, BULL, igual a, y aquí es cuando le damos el valor. Recordad que una variable booleana solamente puede contener o TRUE o FALSE, así que podemos poner TRUE, aquí lo tenemos, o podemos poner FALSE, que, como comprobaréis, aquí lo tenemos. Cualquier otro valor nos dará un error porque no es admitido por una variable booleana. No podemos igualarla a 1, no podemos igualarla a un STRING, no podemos igualarla a ninguna otra cosa que no sea TRUE o FALSE. Y os estaréis preguntando, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene esto de los datos booleanos? Porque si solamente puede ser TRUE o FALSE, quizá no valga para mucho, ¿no? Quizá sea una cosa un poco inútil. Bueno, pues esto tiene todo el sentido del mundo porque con la variable booleana vamos a hacer operaciones lógicas y para ello entran en juego, aquí los tenéis, los operadores lógicos relacionales. Muchos ya los conocéis de matemáticas o los conocéis de otro tipo de ciencias que tengan que ver con los números. Estos operadores tienen la facultad de que resuelven todos a tipo booleano. ¿Recordáis cuando decíamos hace dos capítulos que dos ints producían, la suma de dos ints era igual a un int? Bien, pues aquí pasa lo mismo. Cuando tú utilizas un operador de este tipo con dos datos, sea cual sea su tipo, el resultado es un booleano. Muchos ya los conocéis. Por ejemplo, este, lo conocéis, mucha gente, es el mayor que, aquí tenéis el menor que, este es mayor igual que, menor igual que, y estos dos cambian un poquito respecto a otras ciencias. Este significa, es diferente a, y este significa, es igual a, sí, en desarrollo, es igual a, suelen ser dos iguales, que lo tenéis que tener muy, muy, muy en cuenta. Dos iguales es igual a, nunca un igual. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir comparar cualquier int, cualquier float o cualquier double. Incluso, el operador de dos iguales o la negación nos va a permitir comparar strings también. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Simplemente vamos a declarar dos variables int. Vamos a llamarla número y vamos a ponerle como valor cinco y otra variable, vamos a llamarla, por ejemplo, número dos y vamos a ponerle como valor diez. Ahora voy a usar los valores, los operadores, perdón, aquí los tenemos, los operadores lógicos relacionales para comparar dichas variables y el resultado lo voy a guardar en una, en una variable bool. Vamos a llamar primero mayor, por ejemplo, y vamos a decirle que el resultado de la operación sea número mayor que número dos. ¿Vale? Como veis no hay ningún error de sintaxis, como veis no hay ningún problema, pero para ver mejor nuestro resultado podemos hacer un console.gradeline y imprimir primero mayor a ver qué resultado tiene. Y por supuesto, luego un console.gradeline. Bueno, una vez vemos esto, no lo tendremos todavía muy claro, pero os lo explico en un momento. Este operador va a producir un bull, es decir, o true o false, porque hemos quedado que los bulls o son true o son false, no puede ser otra cosa, ¿verdad? De hecho, si ponéis el ratón encima, como estoy haciendo yo, veréis que pone bull, ¿de acuerdo? Es decir, que va a producir un bull. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estamos comparando en este caso dos ints, número y número dos. Simplemente este operador va a preguntarse si la condición es cierta. ¿Es mayor número que número dos? Número es cinco y número dos es diez, con lo cual esto no es cierto, con lo cual es falso. Así que primero mayor va a contener falso. Si lo ejecutamos, en cuanto se abra la consola, vais a ver que efectivamente es falso, porque número no es mayor que número dos. Por lo tanto, esto se va a resolver a false. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El resultado de esta operación es false. Si nosotros, sin embargo, cambiamos el operador de mayor que y ponemos un menor que, entonces sería primero menor. Vamos a cambiar el nombre de la variable. Podéis cambiarlo fácilmente dándole f2 y así lo cambian todo el código. Fijaros, por ejemplo, primero menor. Y así solamente tenéis que hacer un cambio. ¿Vale? Aquí tenemos. Entonces, ahora lo que se va a preguntar este operador es, ¿es menor número que número dos? En este caso eso es cierto. Por lo tanto, primero menor va a tener como resultado true. Vamos a ejecutar y ver que efectivamente el resultado de esto es... Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos. Y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com barra programación 101. Bien, y así podemos efectuar todas las comparaciones booleanas que queramos con cualquiera dos números que se nos antoje. Podemos comparar, por ejemplo, si dos números son iguales. ¿Con qué? Con el doble igual. Fijaros que la resolución, en este caso, es de derecha a izquierda, como casi siempre en C Sharpie, en la mayoría de los lenguajes de programación. Es decir, esto no es una ecuación matemática, lo vuelvo a repetir. Es simplemente una operación de asignación que tiene este resultado. Distingamos el operador de asignación, que es un solo igual, del operador de igualdad, que son dos iguales. En matemáticas, por ejemplo, no hay esta distinción. Y el operador de asignación y el operador de igualdad es el mismo. Es un igual. Aquí es diferente. Tenemos el operador de asignación, que lo que hace es asignarlo de la derecha a nuestra variable. Y el operador de igualdad, que es un operador booleano, que nos va a devolver un bool, bien true, bien false. En este caso, nos va a devolver true, porque número y número dos, efectivamente, son iguales. Con lo cual, si ejecutamos esto, vamos a ver que el resultado es true. Sin embargo, si lo testeamos por es diferente a, es decir, esto, admiración, igual, si lo testeamos por eso, nos vamos a encontrar con que efectivamente ahora el resultado va a ser false. Ahí lo tenemos, porque número y número dos no son iguales. Pero si cambiamos número dos a catorce y ejecutamos otra vez, ahora el resultado va a ser true, porque efectivamente es verdadero que número y número dos no sean iguales. Yo creo que ha quedado bastante claro con la explicación. Debéis aprender, fundamental entender, que todos estos operadores resuelven a un tipo booleano. Es decir, el resultado de esta comparación va a ser un bool. Y como el bool puede ser true o false, este operador nos lo va a resolver, pues según el que sea, de una manera u otra. Este operador nos va a hacer que si los dos extremos son diferentes, de true, y si son iguales, de false. Este nos va a hacer justo lo contrario. ¿De acuerdo? Así que es importante tenerlo en cuenta esto. Luego tenemos una peculiaridad, que es que, os lo digo para que lo sepáis por si lo intentáis, siempre es mala idea hacer tres comparaciones. Porque normalmente no suelen significar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, alguien podría pensar... Bueno, de hecho es que esto es un error de sintaxis, así que tampoco hay problema ninguno en hacer tres operaciones. ¿No? Bueno, ¿por qué es esto un error de sintaxis? Vamos a explicarlo. Alguien podría pensar que esto podría producir la comparación de número con número dos y luego con número tres. No es así. Aprenderemos a comparar varias cosas en un futuro. ¿Por qué esto es un error de sintaxis? Muy sencillo. Porque primero, número tres y número dos se testean por mayor que. ¿Vale? Entonces, número dos es mayor que número tres. La respuesta es no. Por lo tanto, aquí nos dará de resultado false. ¿Vale? Entonces, esto será un error porque el operando de la izquierda es un entero y el operando de la derecha es un booleano. ¿Puede ser un entero igual a false? No, porque ni siquiera false está dentro del rango de los enteros. No es un valor válido para un entero. Entonces, esto directamente ni siquiera va a compilar por eso mismo. Si observáis, el error es el mismo que cuando le pongo el false en lugar de número dos mayor que número tres. Entonces, es importante, muy importante saber que solamente se pueden utilizar estos operadores para comparar tipos de datos que sean iguales. Lo mismo me va a ocurrir si yo intento, por ejemplo, comparar aquí un string. Vamos a poner hola. ¿Vale? Si yo intento comparar este string con el número diez, va a haber un error porque no se puede comparar un entero con un string. No hay manera de compararlos. Incluso aunque ese string sea diez, va a seguir dando un error porque ese string es la sucesión de caracteres uno y cero. No tiene ningún valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces, sí que podría convertirla en 32 con lo que ya conocemos. Convert.toIn32. Y entonces, pues ya no daría error. Pero esto es un poco una bobada, ¿no? Porque, ¿para qué lo pongo en un string si luego lo voy a convertir? ¿Vale? Pero, que sepáis simplemente que no se pueden, en este caso, comparar tipos de datos diferentes. Estoy dando a control Z para volver al resultado anterior. Por supuesto, también podemos hacer comparaciones implícitas y no va a haber ningún problema para ello. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a preguntar si número es diferente de 18. En este caso, si os dais cuenta, el resultado va a ser true porque número es 10. Entonces, número es diferente de 18 es true. Ejecutamos y vemos cómo efectivamente imprime true. Sin embargo, si ponemos número es diferente de 10, eso es falso porque número es igual a 10. Entonces, ejecutamos y vemos que efectivamente nos saca un falso. Una cosa muy importante también que podemos hacer. Fijaros que comparar un float con un int es posible. ¿Por qué es posible si son tipos de datos diferentes? Porque se pueden convertir de uno a otro. Normalmente, nuestro ordenador, cuando hagamos esto, lo que va a hacer es una conversión implícita. Es decir, va a convertir el de menor rango al mayor rango. Va a convertir, en este caso, número a float para poderlos comparar. Fijaros que si ponemos el ratón encima del operador, ¿de acuerdo? Este operador que no es igual, os pone a la derecha del todo float left, float right. Con lo cual, el operador está usando, tanto a la izquierda como a la derecha, está esperando valores flotantes. Pero, como se puede convertir de int a float sin perder absolutamente ninguna precisión, nuestro lenguaje lo sabe, nuestro lenguaje lo conoce y convierte número a float sin ningún problema. De acuerdo, esto es lo que se llama una conversión implícita. Un error muy común de programación y que os va a traer muchas veces por la calle de la amargura diciendo, ¿dónde está mi error? Y es que habéis usado, en lugar del doble igual, en lugar del operador de comparación, habéis usado el operador de asignación. Os va a pasar muchísimo que vais a poner esto, sobre todo en el siguiente capítulo, cuando veamos los ifs, os va a pasar mucho que vais a poner esto y vais a decir, ¿pero dónde está el error? Simplemente acordaros, es que se pone con dos iguales, él es igual que. Es un error muy común y que vais a cometer muchas veces si estáis aprendiendo. Lo digo porque yo lo cometí y toda la gente que conozco cuando aprende lo comete. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, os estaréis preguntando, ¿y si quiero comparar más de dos datos? Bueno, eso lo abordaremos en un futuro, no es cosa de este capítulo. Lo abordaremos seguramente en el capítulo 7, ¿de acuerdo? Pero, no os preocupéis por ahora porque os he dado lo justo para poder continuar con el capítulo 5, donde vamos a ver para qué sirve esto, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y espero veros aquí en el capítulo 5 de este Programación 101. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!